...conclusas, queremos escuchar a la comunidad, así que adelante Carmen Anísio. Gigi, efectivamente, como vimos hace algunos minutos... Siria Ciri TV, contra la agresa de Fernando. ...está totalmente rodeada por Loras. A mi espalda ustedes ven unos kioscos, están contra el único muro que queda en pie de esta empresa. Y saludamos a doña Carmen Palacios, ella es kiosquera, es propietaria de uno de los kioscos. Doña Carmen, ¿usted cuánto tiempo hace que está en este lugar y que vende? Yo hace más o menos unos 25 años, primero yo era promotora de chances y tenía ahí los puesticos. Entonces ahí la agresa de Fernando, que era una entidad privada, entonces ella dio permiso para que nosotros nos hiciéramos ahí. Y aún hay personas que llevan como 50 años, que yo soy la más nueva, y una señora que se llama Marcela. Ella, niña, tiene por ahí unos 17 años, siendo la más nueva. ¿Y qué es lo que les han dicho? Que nos han dicho, el alcalde hace un año hizo una reunión y dijo que nos iban a indemnizar o a reubicar. Resulta que la adjudicación salió nula y ahora ya no quiere sacar así por así, ahí tenemos plazo nomás hasta el 25 de este mes. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a aceptar ni tampoco vamos a desocupar, porque él no nos ha dado cara, no nos ha mandado una contesta. ¿Cuánto hay dinero? Y no que es así nomás, nos van a sacar, nos van a sacar, porque es espacio público. Ahora otra cosa, cuando él compró, si él compró o no compró esto ahí, el señor alcalde, eso era primero los propietarios, la de San Fernando. Y ellos nos dieron permiso. ¿Ustedes tienen un ultimátum de aquí al 25 de febrero para desalojar y si no, vienen con ESMAD? Ajá, vienen con ESMAD, Ejército y todo. Yo soy una de las personas que yo me he beneficiado de ese kiosco, porque yo ahí crié mis hijas y les di el bachiller a mis hijas. Y más de una persona también dependen de los kioscos, porque somos personas que somos mayores, que tenemos más de 50 años y a nosotros en ninguna parte nos dan empleo. Gracias, doña Carmen. Son 17 propietarios de kioscos y aquí también se encuentra doña Rosalba Ordóñez, ¿verdad? Doña Rosalba, ¿usted tiene contador? ¿Todos tienen contadores? Sí, todos tenemos contadores en los kioscos, mamita. ¿Cuál es su situación personal? La situación particular. ¿Cómo afectada? Usted me dice, usted está enferma. Estoy enferma, tengo a mi esposo enfermo, también cuatro operaciones del corazón. Tengo un hijo enfermo que me le dieron una bebida hace 10 años. Tengo otro hijo que nos... Sí, lo voy a decir y tiene problemática de contador de la gris abarrado. Sí, ya siete meses. ¿Quién era el que nos ayudaba? Y ahora nosotros no tenemos a dónde caer, mamita. ¿Qué es lo que le pide al gobierno? Al gobierno, le pido al gobierno que nos colaboren y nos digan qué nos van a hacer ahí o dónde nos van a dejar, porque ahí ya llevamos como 35 años. Y ahí donde hemos llegado y el asunto de la gris San Fernando, ahí fue donde nos asedieron para nosotros trabajar y nos dejaron trabajar. Ahí cuando nos dieron permiso y todo eso, no había ningún problema ni nada de eso. Y mi esposo, si gusta, me lo dejas hablar, que él sabe más hablar que yo, porque aquí donde estoy no me siento bien y me quieren dar los ataques, mamita. Yo supo, ¿verdad? Que estoy enfermita y yo no quiero. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no tengo un día con ver. Miren, mi esposo viene ahí y todo eso. Y tengo un esposo muy querido, pero él ya no puede trabajar. Él está como un niño, recién nacido, porque no puede hacer fuerza ni nada. Y yo no sé qué hacer, mamita linda, porque yo pago arrendos, todo eso. Tengo un hijo, muy... mejor dicho, pero yo no sé qué hacer, mamita querida. Hola. Muchísimas gracias, doña Rosalba. Esperamos que el gobierno preste oídos, preste atención al drama de estas familias. Son 17 familias que viven de los kioscos, que son muy humildes. Y seguramente es posible encontrar una solución que sea satisfactoria para ellos y obviamente para el desarrollo del centro de atención infantil que allí se levantará y que también es una necesidad sentida para la comunidad. Todo desde aquí. Sigan ustedes con más al día.